¡Suscríbete al canal! 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 Pero bueno, lo que sí Era por los peinaditos que nos estábamos acordando El tema de los 2000 La ropa Que vuelve, muchas cosas volvieron Vos usaste mucho el tema de los 2000 Me parece cuando fue el Asunción Para mí yo te miraba así, era súper 2000 Y sí, porque tenía acá esas dos trencitas Que se usa ahora Las antenitas ¿Cómo es que le dices? Busca novio ¿Qué? ¿Por qué? Así se llama Así siempre escuché que le llamaban O sea que si ella se pone eso, automáticamente Le llaman por... Ah, no, llegó, le llegó Busca novio le llaman por el... No sé ¿Qué es? Natural Ruth Moscarda presente, llegada tardía, prenda Brillo por su ausencia ¿Por qué? Tienes que bailar como Britney ahora mismo Atrás, ¿verdad? Espera, no, Ruth Así apenas llegaba, estamos hablando de los 2000 y eso Toda esa onda Estamos hablando del cabellito Tu lente es muy 2000, weón Te culo ¿Viste el cabellito de Andy en el Asunción, Nico? Ah, sí Voy a ver si encuentro una foto A ver A ver Ese sí, tú, es mi cabellito Pero viste que había peinado por épocas Sí Yo no puedo ¿Se acuerdan de la época de Cristina Aguilera con las trenzas? Que este año arrasó en Coachella, eh? Ay, ya Sí, la trencita con los pelos de colores El pelo El rubio con el negro O el marrón, no me acuerdo Sí Rubio con negro Rojo con rubio También Los pantalones Aquellos pantalones de cadera Los pantalones Sí ¿Se acuerdan que usaban tipo unas cadenitas? ¿Por qué lo que están enganchadas de Abiné? A ver Ese es Tira, pa, pa, pa Sí Pero guarda los ejemplos No, pero ¿se acuerdan en serio de la cadenita que usaban en la panza? Sí Sí Sí, me acuerdo Ese revolvió con los jeans Revolvió Y el que usaba Eminem y eso El que era acá, Lindy Y eso el que usaban acá Acá en la cadena Sí, sí Ay, por favor Sí Que aquellas épocas estos pantalones de pintados Los pintados, sí Buena onda, era bueno parte La camisa, sí, Ricardo, por ahí Acá las cruces Y él, sí Ay, no, eso no No, Ricardo Ford vino así Las camisas dragones La gomina, en el pelo Full gomina Uff ¿Es Ricardo Ford, tío? ¿Qué onda era? ¿Qué año era él? Pero, o sea Muy reciente Sí El que lo ha hecho él es muy joven O sea, es muy actual Sí, muy actual No joven Tenía Tenía 40, pero ya Eso sí, pero su onda era esa siempre Sí No importa qué pasa el tiempo Era muy así Los pantalones Eran su personaje ya Viste mismo una onda de Jersey Shore y eso Esa onda era Ricky Ford Son todos cacheros Saludos, un abrazo grande Dice Torombolo Hola Anda cayendo Torombolo, eh ¿Qué onda? Cierto Le putea Le putea No, no, no Estuvo cayendo Estamos pensando quién podía ser Torombolo Torombolo Me acuerdo que un día hablamos al respecto ¿Cuánto preciente Torombolo? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a entrar ahí? ¿Verdad? ¿Cuánto preciente Torombolo? Los mil era la onda No te vayas Sí, esa onda Che, y hablando de modas ¿Qué pasó? Arevira era dos mil o menos más No, dos mil Dos mil, ¿verdad? Dos mil Los virus Los virus también Messenger Todos usamos eso también, ¿verdad? Todos usamos Messenger todo usamos también Todo Sí, muy bien El beso ¿Qué? ¿Usaste Messenger? Sí Sí El beso El beso Porque para mí era lo más Para mí era lo más El zumbido, el zumbido Sí Yo no cerraba luego sesión No, sí Nadie, sí Nadie me hablaba Pero bueno No Estaban ahí esperando que alguien se lo hace Y vos podías poner conectado, ocupado Dios mío Y podías poner lo que escuchabas Sí, podías poner Podías poner lo que escuchabas de Ares Sí Esa onda Tres días tardaba en bajar Tipo el VIPIN de BlackBerry ¿Te acordás? Sí Ahí era ping, 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 ping Ahí ya empezaban los grupos Sí ¿Qué top era tener VIPIN un tiempo? Tengo VIPIN Carey encima era el VIPIN Ay, sí Qué loco Sí Terminó ¿Cheto era? Terminó, terminó, terminó ¿Se acuerdan? ¿Qué año por ahí llegó? ¿El VIPIN? Sí En realidad el BlackBerry es milenariamente viejo Pero fue masivamente conocido en el 2010 2009 por ahí 2010, 2011 Por ahí Un poco más Así, 2011 en la escuela Che, y escuchando este tema Este es La Britney Este es de la Britney Este es de su mundo Algo de ahora Ni idea Yo no sé De la Britney Para mí, ¿qué? Este es el primero Este era uno de los primeros Este no era el de... El video era del espacio El del espacio Ah, sí, te acordás El pantalón Sí El pantalón Pata al espante Y ella marcó mucho también Y el pelo también El peinado Este era la de la colegial No No, ese es Baby One More Time Che, y qué loco, ¿verdad? De que... Ya se quedó Ahora, viste que está todo... O sea, el tipo está volviendo Otra vez la moda De los 2000 Y esas boludeces Algunas cosas tan buenas Gayan vuelta Sí Pero a lo que iba a ir Es de que Estamos tipo superando Una moda Que era medio muy ochentoso Los pantalones de cintura Pata ancha Camisas así Más Sesentosas Setentosas Sí Y ahora Vuelve otra vez Los pantalones de cadera Tipo toda la moda De los 2000 Tipo está volviendo Y qué loco que esos Tipo manejen así No sé Qué sé yo Seis personas por ahí Volviendo a una mesa Que están así Valentino Esa onda Karina Herrera Ana Winthor Después quién más Sí En realidad Easy Pero también darle A los influencers correctos Obvio Así, claro Ahí es Tipo Vamos a Ahora usar Hagamos esto Y vamos a darle A planita Vuelve esta tendencia Así Gigi Hadid A la calle Con una Con un pantalón Así Con una de cadera Así mismo es Y era por favor No El de los pantalones de cintura No Era Y al final Cayeron y aceptaron Todo De vuelta ¿Estás de moda? ¿Cómo? Gin Gin por todas partes También Tela de gin También Todos los tipos de gin Todo gin Las camperas Mezclilla Mezclilla La mezclilla Las chaquetas De mezclilla ¿Cuál? Las camperitas de gin De Cristina Aguilera Ah, sí La que tenía los bolsillos Los flecos Y todo eso Después Ay, no Van a aparecer Recúchela Pero sí Sí, los flecos Sí Vos tenés una Yo tengo una Creo que ya llegué a ver Estas fotos Che, y todos Fuimos el oso Que salió de invernar Hoy al salir En los pantalones ¿Vieron eso? Muy fuerte Qué trending fue el viol Oh, soy increíble Amé con ese oso Hija, qué difícil Hoy Eso estábamos diciendo ¿Por qué cuesta tanto? Pero estamos acá Estamos acá Le mandamos saludando Claro, ya le mandamos Igual le mando saludando ¿Por qué es que cuesta Tanto ahora Así, tipo la lluvia Y fresquito cuesta ¿Verdad? Y como lo que no sé En Europa De repente O sea, en Europa Llueve y hace mucho frío Y la gente Vive su vida igual Sale igual Con los bebés Vibra cuando hay sol Vibra cuando hay sol Son más felices Pero su vida no para Por el estado del clima Claro, pero Porque ya es un normal De todos los días Y nosotros No nos llevan boca así Claro, es como nosotros En el verano Que hace tanto calor Que no es que decimos así No va a haber clase Pueblo Vaya igual al colegio Estamos rango temprano Seguimos igual Nuestras vidas Claro Existimos igual Lo damos todo Pero acá estamos Llorando Ahí está Anto Les amo Les veo Ahí está Anto Y ahí queremos estar toditos Nosotros ahora en la camita También disfrutando De una serie Y un vinito Che, ¿qué están viendo? Hablando de serie ¿Ve? ¿Están viendo algo? Yo la reina Charlotte Estoy terminando ¿Y qué tal? Ay, vos sabés La serie polémica A mí me encanta ¿En serio? Sí ¿Por qué polémica? Y por lo que es afroamericana La actriz Esa es la de Cleopatra Esa es la de Cleopatra La de Cleopatra está mala La reina Charlotte es otra Pero está basada Esa es la de Bridger Tomy Ah, ya, ya, ya Esa, la que es la precuela En teoría Ah, mira Y se basa en hechos reales De la historia Pero un poco más De Jorge III Sí, de George III Sí, de George III Está buenísima En serio En serio En serio Se baja Sí Se basa en un hecho real En la historia de verdad Pero se toman más cosas Para que se quede Dije que le iba a ver Porque la primera temporada De Bridgerton Bridgerton Estaba interesante Me gustó Me atrapó Pero es así tipo Super romcom Me parece Medio por ahí Pero A mí me gustó Sí, a mí te gustó Y es cortita O hiciste una serie Ya vas a ver ¿Mini serie? Sí Sí, seis episodios No más tienes Es 45 minutos por ahí Sí Estoy en la quinta Oye, ahora Te vas a ir a matar A mí me gusta Porque es medio Historia real también Es ficción y real Sí Exacto El rey que se volvió Loco De Inglaterra Buena onda Buena onda Buena onda Buena onda Se volvió tocadito Sí El tipo tiene que estar También Es muy jodido El tema La monarquía Muy cazador Y en esa época No se trataban En enfermedades mentales Y es así muy loco Todo lo que lo hacían Boludo En esa serie Era que yo vi así Tipo se despertaban Las chicas Hició así Cinco mucamas Para vestirle Nomás Sí Así ¿Sabes lo que es ponerte Todas esas cosas así? ¿Hasta cuándo? Ay no Media hora para vestirte Y después empieza tu día Salí de acá Pero Me despierto un día Así salí de acá Salí de acá Quiero estar en bola hoy Y de dices así No pueden irse Tipo No Y no puedes poner tu vestido Encima así Nomás tenés que ponerte Todo el corset Con el Los 1500 Para que tu pollera Se levante Y no Muchísimo Absolutamente Nada que ver Lo que voy a decir Que no podemos decir Los 2000 Pero Yo no sé Dónde era que había Una vez No sé si saben algo Que ellas usaban El abanico Porque tenían olor Viste que no se Higienizaban bien Y hacían pasar el olor Con el abanico ¿Cierto? ¿Alguien sabe de eso? Miramos Y yo creo que sí Porque viste que siempre Es manga medio tres cuartos Aparte que Y el cabello La peluca De la época Y las pelucas Dicen que tenían piojos ¿Qué acto? Porque viste que son pelo Era pelo natural No existía pelo falso ¿Eh? Que de esa época Las pelucas eran de pelo real ¿En serio? Sí, porque no había pelo falso No parecía de pelo real eso Pero bueno Y no de la época No de ahora Y no, ya sé Pero igual Pero y así ¿Por qué no aparece pelo? Y miedo no sé No, hay forma de hacer peluca todavía Ah, mentira Si ya estaba industrializado Sobre algunas cosas O no Estamos hablando tipo de De peluca De la era Victoria La vio de eso Estamos hablando en serio Sí De piojo Y de joven De eso Nos fuimos así toditos Pasa que nos fuimos A la reina de Charlotte Porque estábamos Vamos a ver las series Claro, estamos hablando de series Pero vamos a ver entonces Tipo Serie De los 2000 ¿Cuáles fueron las series? Tipo Uy, más había sitcom Cuando yo ni ahí No le curtía tanto Series Yo no sé Amelo esa palabra ya Sí De Hannoma Sí, de Hannoma Y no No, no le curtía La cine en los 2000 Dios mío Yo era niño Yo veía dibujitos Yo veía dibujitos De los Simpsons por ahí Algo de Banana en pijama Banana en pijama Sí Banana en pijama Sí Teletubbies Después Después ¿Qué más había? Yo era muy bien Nickelodeon Lo que me acuerdo La vaca y el pollito Laboratorio de Dexter Sí Y todo el mundo Al unitud Qué pesada la hermana de Dexter Baby, la amo Soportable Nunca se veía el cuerpo La mamá La cara No Y los padres De la vaca y el pollito O sea que eran Los dibujitos Para criaturas Así Los adultos No los mostramos Muy hardcore Los dibujitos Te juro No, eran medio que para Las chicas Las chicas Soportableosas Lo que tienen Son media turbias Sí Es serio Es serio Dice que iba a hacer Un dibujito Para gente mayores Luego ¿Cuál? Sí Las chicas Soportableosas ¿En serio? Y después nomás Sí Se convirtió todo Es re loco La señorita Velo de secretaria Sí Ah A mí me encantaba Y hay palabras Esa es morgosa La gente ya después Esa Pero hay cosas igual Le comerá Sedusa La de Que tenía Todas horas Sí Sí Me acuerdo Yo no más cuero más nada Y en la vaca El poñito estaba Ese diablito Que se movía girando Ese era muy raro Ese era muy raro Ese era trance Sí ¿Se acuerdan del otro De los viejitos Que tenían un perro? ¿Cómo se llamaba? Coraje Coraje Me acuerdo El fantasma Cat dog Es el primerito Que me viene Ese es muy turbio También Vido siempre Los ooran Los pica piedras Muy viejos En mi época Viste ya Los viejitos Había otro El otro Hasta la próxima Y recuerden amigos El meme ¿Te acuerdas? Sí Ah no Eso es muy Ah no Ah no Ah no Eso curtía Estaba todo bien Pasado Esto no podemos Dejar pasar Ese era así Estaba y yo cambiaba Muy bien Heidi Abuelito dime No no Eso ya es demasiado Eso no vi Eso ya es meme Luba no nació Luba no nació Y Luba Tuviste ¿Cómo era Ex Mi papá Esto que teníamos Los animalitos Ah Tamagotchi Tamagotchi Tuviste eso Tuvieron todo Nunca le entendí Al Tamagotchi ¿En serio? Que oscuro Se me moría siempre No le entendía ¿Y Furby? ¿Se acuerdan de Furby? Sí Me daba miedo A mí me daba A mí me daba Re miedo De repente se levantaba Sí Qué feo Me daba miedo Le guardaba mi ropero Cuando iba a dormir Y después escuchaba En el ropero Qué feo Vamos a sacar la pila ¿Por qué existían Esas cosas? ¿Por qué teníamos Para niños? Pero ahora hay Ahora hay uno Que es más feo Ahora es buenísimo Que son todos Tienen todos esos dientes Sí Ay sí que es feo Ahora son re feos ¿Cuál es? ¿Qué? Tiene lleno de dientes así No sé qué Ese no es Furby boludo No pero es una onda No obvio Pero es una onda así De ahora Pero es una onda Furby Sí Es para ti Así es un nombre Pero el Furby Ahora vos le compras un O sea tenés un Furby Y tenés otro Existe Furby Todavía Todavía Se juntan y pueden hablar Entre ellos Viste así cuando tenés speakers Que es fuerte Tipo Alexa No Sí ¿En serio? Sí Pero eso es muy creepy Black Mirror Hablan así Y vos podés tener una app Donde te avisas Si tu Furby Que está cansado Tiene hambre Re asustancia Es mucho que me tiene Quinchando los Furby Es una plantera Es el que tiene mi hermanito El que tiene las bocas Con los dientes ¿Cómo es? ¿Qué se llama? Hasta ahora tiene Luana El Furby Y dice alguien por ahí ¿Eh? Para que tú no me lanzas Ah ¿En serio? Pan Era pan Luana tiene re cara Que era coleccionista De Furby Luana llega al de esto Hoy en verdad Y abre su placar Y todos los Furby Encajan Lo hacen Como que las volcanes Toca Me cierra Encima de todos los colores De todas las combinaciones Hermoso Era igual el Furby Que tenía Hermoso Ahora sí no me gustan Porque son todos así Verde con lila Y brillito Muy raro No sé si ya es muy Muy raro ¿Cómo se llama? Ella sabe Posa de mamá Decime el muñequito este De Lio Que tiene los dientes Tiene los dos Porque hay uno azul Y uno rosado Sí Tiene Lila también Son un poco feitos Horrible Para mí que es Y hay otro que son Rainbow Friends El que le regala Antman a su hija En el uno No sé si vieron Antman Ese es Antman A su hija En el uno Muy En el primer Muy específico Un Furby No El que tiene los dientes Y nunca quisieron Tenerle Huggy Wuggy Se llamaba Ya me acuerdo Yo re quería tenerle Huggy Wuggy Yo demasiado le quería Tener también Pero ese es Jueguito de La compu Y en Youtube Nomás lo que se hizo Tan viral Porque le viste Que en mi casa Por ejemplo Mi hermano Mira muchos gameplays Y después juega Ahí y volvelo Eso así Entonces ahí Es donde empiezan A ver Pero una fiebre Así se venía De las esquinas Y eso tipo Furby también Sí Hay uno que se llama Rainbow Wuggy 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 ¿Qué? Ah Y Hagi Wuggy Ah Hagi Wuggy Hay otros que son así Parecen Viste los dibujos De las criaturas Que hacen todo feo Raro Ah sí Así hay uno también Pero se llama Rainbow Friends Y eso hacen también peluches Y son así Todos de por mes Basta Sí No tienen por mes Son cosas así De colores Y nosotros lo único Que podemos decirle Que en nuestra época Había Teletubbies Teletubbies Y encima decían que Poe era diabólico O sea que todo era diabólico Pero eso realmente era más turio porque ellos eran así re buenitos y eran re oscuros Súper largos Súper largos Sí rey Zapatan las luces en los Teletubbies ahí ¿Quién sabe? A mí me encantaban los Teletubbies A mí me encantaban A mí me encantaban Pero le soñé muchas veces sin más Cuties eran en serio A mí me ocupaba la escenografía Porque todo era muy cute así El pastito Quería vivir El de los Cubitos Yo re quería el puré Ahí yo quería vivir El de los Cubitos Y había uno que estaba re volado siempre Había sido Sí Había sido El rojo creo Había sido Era re volado Sí Tenía el tubo Y vivía en el un Viste así como el de los Teletubbies El pasto Y Shaggy y Escubidu también Shaggy y Escubidu también Me daba miedo a mí Shaggy y Escubidu también Vivía drogado porque siempre tenía hambre No sé qué La revivía Escubi La revivía Escubi La revivía Shaggy con Escubi Sí Shaggy Aquel personaje Aquel que onda Yo le requeñaba Un mapa bol Tipo Un dibujito ni verdad Vámonos a los perros Anto dice que tenía pesadilla Tenía pesadilla con el Teletubbies Anto Qué fuerte En películas de terror Yo me acuerdo que a mí En esa época me tramo Freddy 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 Y Jason Freddy A mí el cuervo Freddy Ah, ¿cómo se llama? Freddy vs. Jason Era lo primero que vi de ellos Y me quedé así como que desesperado Porque viste que no podía estar despierta Ni dormida No puedo en el tema de fondo No puedo Y dos mil pueden entender A mí me traumó un poco el cuervo ¿Cuál es esa? El cuervo ¿El de el Coby Kitsch? No, en la película esta que Hay un cuervo hijo de puta Puta que murió en la película ¿Qué? Reconocida es Aguántame, te digo El actor murió en la película ¿En serio? Sí ¿Cuál es? Esta es la que es de guerra También la que Esa es la caída del halcón negro Pero ese es un helicóptero Es un avión Pero hay uno donde cae En el medio así un cuervo negro Y ahí empieza a pelearse Pero es muy vieja Del hijo de Stan Lee Sí, del hijo de Stan Lee Sí, es el mismísimo El cuervo ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, esa es la película De esa película que vino En los dos mil más o menos También que era Sobre la independencia Famoso ese tema De que los extraterrestres Llegan a Estados Unidos Y toman la Casa Blanca Muchísimo Pero eran esos extraterrestres Que su cerebro estaba afuera Y tenía como una pecera Por el cerebro No se acuerdan Era como Era No, muy raro era No Día de la independencia Muy indie para mí Sí, muy indie No, pero era así Súper conocido Día de la independencia De punto ya de ser Tipo mala que se volvió conocida O sea que tipo De curto De curto Sí, esa onda Che, nada que ver Pero vi hoy que se va A estrenar una peli Este año Sobre que la inteligencia artificial Tipo ya así Dos mil Tiene que tomar la tierra ya Guerra ya, guerra ya Guerra ya Entiendo ¿Una película? Sí De una guerra entre los humanos Y la inteligencia artificial Ah ¿Entendés lo que digo? Para mí que se nos están A nosotros metiendo demasiado ¿Ya vos crees que vamos a ser capaces? ¿Sabes qué está pasando? Bueno, sí vamos a ser Jodido, boludo En serio, jodido Pero para mí es como Lo que pasaba antes Cuando empezaron a aparecer Las computadoras Y todos están así Nos van a dominar Sí, una onda al internet Y nosotros estamos pasando Una onda al internet Tipo Ah, nos va a dominar No sé si nos va a dominar Pero es algo que tiene Mucho poder Obvio Eso sí Tipo tomar decisiones Por sí solo Y tipo ya cuando En Facebook Estaban probando Antes que haya Todo el tema De chat y PT Y eso Pero en realidad Me parece nomás así Que Ah, sí, ese es Como recién empieza Ah, sí Sí, sí, sí Mala Pero no Malísima Era, pero No sé, era muy mal ¿Cómo se llama el otro? El del pelado El mini-mi Ese también Mini-mi Doctor Malito Doctor Malito Y Julián También dos mil Ajá Esto, no sé Lo mismo que dijo Luba Con la época del internet Cuando llegó recién también Era así ¿Qué? ¿En dónde estamos? Pero viste que la nación empieza Entonces como Es como toda cosa Que empieza recién Todo es gratis Y después cuando ya ven Que realmente El negocio está funcionando Vamos a empezar a limitar Y vamos a limitar Y vamos a empezar A tener normas y leyes Luego que nos va a permitir Que cualquiera use Yo no hablo de las páginas Que vos entres Y le preguntas a chat Que te haga un ensayo Te hablo de la gente Que regula eso Y de los que No, hay regulaciones todavía Y hay Porque yo no puedo entrar Y pedirle una estadística A una empresa Por ejemplo Porque está regulado Porque no me puede Dar esa información De los que crean De los que hacen ¿Qué? De los que Yo Sí Sí, programadora Sí, sí, sí Eso es lo que Tipo Vos puedes hacer lo que vos quieras Y crear como quieras Ahí no está nada regulado Claro Pero es jodido Y el ser humano De repente se hace loco ¿Entendés? Tipo Y quiere jugar con cosas Que de por ahí no está Así muy preparado Para manipular Y ahí no me pasan cosas La psicosis No es lo que pasó Cuando ChatGPT empezó a hacer Cada Día Claro No digo que va a haber una guerra Pero que es jodido Sí Entre nosotros por ahí puede ser Así Nada que ver de fondo Sí, Natalyn Bruglia De fondo Habrá nada que ver Me vino a la cabeza Volviendo a los miles Otra vez Tipo El cabello De Justin Timberlake Ah, sí Qué feo Primero pensé en comida Y después me vino Eso Che Y Natalyn Bruglia Por ejemplo Una cantante así Medio de los 90 Que después ¿Qué pasó? Ella ¿Verdad? Sí Dos, tres temas Este tema y listo Mentira Uno más Aprende Nunca más ¿Verdad? No, nunca más No, creo que no Te llegaste a hacer la permanente No en un momento La permanente No, no ¿Qué carajos? Ese fue el rubio El rubio El rubio Prueba de hacerte dos Y me acuerdo Llega a buscar Y me acuerdo que legalmente Rubia ganó su juicio Porque se dio cuenta Que se hizo la permanente Y que con la permanente No te podías bañar No sé qué Y tipo así Re así Por eso ganó su primera ¿Qué? Legalmente Rubia Una película así También muy de esa época Hija de Mil ¿Legalmente Rubia? ¿Se acuerdan de Jamás Besada? Con Drew Barrymore Y Hija de Mil Que esa sí que es No, entonces Loya ¿Cómo se llamaba Este comediante? Adam Sandler No, el otro Que salió de Desastro Ay, no sé Ese es un hombre Era mega joven Bueno, sigan Hablándole de un hombre Es mega conocido Es una vez que hizo Una película Con Jennifer Aniston También No Yo me acuerdo La etapa Del disco La etapa Que estaban en la calle De New York Y se ve todo Rosado en el edificio Y ellos dos en el medio Así me acuerdo Pero no sé Disney también agarró Mucho de los 2000 Barney Sí Con Selena Gomez Y con todos ellos Y después la banda La Cris Morena De Disney Y tal y eso Sí Hola, dice Lionel Hola, Lionel ¿Cómo te va? ¿Quieres hacer tu aporte? Lionel Puchi Bueno, nació en el 2000, ¿verdad? Él nació en el 2000 2013 ¿Qué? Sí Es tu generación alfa Mamá Yo terminé el colegio en el 2003 ¿Puedo ser 013? Sí, yo soy 013 Ese también Ya mal le hacía el tema 013 Terminar las promociones Tu PD no hice No, no llegaba todavía a mi ciudad Tu PD Ay, qué triste Encima era Último día Último primer día Último primer día Último, último día Encima así terminé Y comenzaba a nacer Eso no existía en mi época No No Y en mi época tampoco ¿Tú promociones eran ya con números o eran nombres? Creo que todas tienen luego nombres en el ministerio Pero así tipo, qué sé yo Larguísimo Sí Tipo, promociona, gusto, roba, basto Sí, sí, ya tenía Ya tenía, pero ni me acuerdo Creo que a partir de ¿Cuánto año terminaste el colegio? En el 2006 6, sí Ah, bien Yo tenía 7 años Sí, esa onda Estabas Segundo grado Qué fuerte Indocrado Sí Bueno, y no se os quiero agradecer Lo más 2000 que hicieron Sí Ay Yo me iba a pirata Ok Ese no sé si es 2000 Pasado ya Puede ser Puede ser Ojalá es de pirata también Sí, es pirata Es actual, pero Vive todavía pirata No, creo que no Creo que ya es Queda solo en el recuerdo Porque siempre terminan boliches Sí, verdad Todos los Sí, algo hablamos siempre de boliches O sea, es que no sé Un poco que es muy 2000 Pero Yo tenía ¿Cómo es para reproducir cassette? La doble Ah ¿Pero qué? De cassette VHS No Ah, el Tipo el Walkman Sí, pero de cassette Yo también tenía Grababa El cassette chiquitito Ese sacó de vuelta Sony Sí, me acuerdo Hace poco No hace mucho que salgo de vuelta Es como el Discman Pero para el cassette ¿Cómo se llama? ¿Casetera? No, no, no ¿Casetera? Discman, no sé Ah, el Walkman El Walkman es el que es para cassette Sí Pero y es para disco también Y ese sacó Sony Ese es hace poco Dixman Y tenía toda la pantallita también Vos podías unir tu Spotify ahí Y el VHS también Que tenías que apretar Para Y retroceder Bueno, bueno, bueno Sí Esos efectos en los videos Era también así Súper medio 2000 El corazón Que se va a armar Ah, sí El de reproductor Demasiopea Mirar, mirar ¿Qué cosa? El reproductor de la computadora Ah, la música Wynap ¿Por qué le vestíamos la computadora? Uy, lo salva pantallas Sí Esas son Esas son ¿Por qué la computadora Siempre tenía la casita La bolsa otra vez que le cubría La pantallita Yo nunca le puse eso Yo nunca le puse eso Entonces vos tenías que vestir La computadora No le puse eso No cuidabas tu vista Entonces No, no le hacía eso Había ropita para compu Sí ¿Entendés? No, yo tenía Estaba el monitor Ese Apple que era verde Y era transparente Sí Sí, mamá Qué caro Esa era para los caros Esa era para los caros Es como la ropita para el teléfono Sí, conozco Hasta ahora por ahí Algunos le usan ¿Qué? En el escritorio de laburos Y eso Hay tipo la gente Que está así, no sé De gobierno Y eso Tapan todo ¿La vez pasada Nos fuimos a ese hotel? ¿Te acuerdas? Vierno Pero, ¿viste que le usan Los escritores? Y la del hotel Este tenía arriba ¿Qué hotel? ¿Qué hotel? El hotel que nos fuimos No sé ¿Dónde? ¿Dónde fue que nos fuimos? ¿Dónde bailaste? Boluda Hija de verga Por favor ¿Dónde bailaste? Me tratan de loco Me tratan de loco ¿Y dónde estaba La computadora? ¿Arriba? No vi Arriba Bueno, pero conozco Conozco Eso se sigue usando todavía La ver Puta carajo Bueno, sí se usa ¿Qué había de la música? Después, a ver ¿Qué otra cosa había Muy de los 2000? Cosas icónicas Lo querían decir En el sentido De presentaciones Es como el beso De Britney Con Madonna Tenían una Britney, Madonna Y Beyoncé Creo que era O ese es cualquier otra cosa No, ese No me acuerdo Britney, Christina Aguilera Y Madonna Eh, Christina Aguilera Britney, Christina Aguilera Es lo que yo veo De antes Y que ahora volvió También es El despliegue Que tienen En los conciertos En el videoclip También ¿Se acuerdan que Antes era así Coreografía Y 500 personas Atrás de los Cambio de ropa Y después un tiempo Murió Era así cualquier Era más video Y después así Nada Y ahora volvieron Todo otra vez Eso En TV me parece Muy 2000 También todo eso Que estábamos hablando Murió en TV Y Sad por ejemplo Sí, ¿verdad? Pero se cerró Se cerró Qué loco ¿Cuándo hizo su ¿Qué dice las cámaras compactas? Están de los 2000 Cámara digital Le dice Antovera 90 Gracias Anto Por tu comentario Cierto Esa onda Salías con tu camarita Y tu flash Te dejas ciego Sí, eso Ahora volvió de eso Sí, re Pero como algo así Vintage Sí, muy romántico Por el romanticismo No me hacía de no haber tenido Y que luego te quitabas fotos Y no sabías cómo salías Después Hay que revelar el tema Esa es la analógica Sí La que ella dice Eso ya es la 90 Sí La que dice Anto Ya es las digitales Las chiquitas Usar así Este así El shortcito también Con las medias Media finas Las medias finas O media que tenga Luego diseño también Esa era re Subir así En tus redes sociales Las fotos Con la fecha Viste que el digital Ya subía directo En la fecha tenía Te caga ese Ahora Sí Porque subí fotos viejas De repente Y el de atrás Iba a tener la fecha Pero ahora ya es estética Ahora ya es súper estética El recorte de taza En los varones También era muy Qué feo Qué feo Qué feo ¿Por qué todos se usaban Ese tipo La rayita que se usan Ahora los futbolistas Eso Ay qué feo Es el equivalente Al recorte de taza Y el pelo lacio Uh el tatuaje Este es de la cintura De la cadera Atrás No Ah el conejito El playboy acá Sí también El conejito Y el delfín Y el delfín Delfín El tribal Sí El tribal Cuando Paris Hilton Liz y Lohan Y Britney Spears Se querían escapar De los paparazzi En el auto ¿Te acuerdas de eso? Esa bien si Lohan Sí Ambrasada Ambrasada By the way No rescatadísima Mis chiquis Esa no rescatadísima La amo Y hay que facturar Boludo Sí no Pero boluda No Ella tiene un resort Que se va a preocupar Sí Sí Igual la vida es cara Me fui a hacer terapia En Dubai Era la onda En un hotel en Dubai Y dije Bueno Me voy a reventar allá En Aruba Pero Ella también fue recontra Medio a 2000 Con todos los quilombos Muchísimo La hermana también de Britney La que hacía Soy 101 Ah sí No le conozco No Soy 101 Soy 101 Polomiquísimo No viste Uy no Es Nickelodeon No no viste ¿Se acuerdan de ese? Ruth no sé si va a saber No Yo Nickelodeon A ver Manual de Supervivencia Escolar Escolar de Ned Dios Larguísimo el nombre Era ¿Qué? No me acuerdo Era en una escuela Y todo le pasaba Todo mal Todo mal Y así En serio Era así El típico grupito Que vas a tener así O sea Muy yanquito Porque tenía A un negro A una rubia Era el chico Normal Que nadie le da bola Y lo único que tiene Es ser simpático Y después está el otro El que es el popular El chico que va a llamar La atención de todas las chicas Y así era su grupo de amistad Desbloqueo No me acuerdo Y después ¿Qué? ¿Cómo? ¿Se acuerdan de estas bolseritas? ¿Por qué teníamos de todas Las marcas De todos los colores De todos los países De gomita? Ah sí Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Era Había la otra La que La que tenía Las formitas de animales Y eso También De colores La otra que estaba Atada Medio 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 Raras Sí También Las negritas Las negritas De colores Pero eran finitas Sí Tenía que tener Llenarlo Hasta casi Podía su brazo Lo del programa De NET Tiene ahora Un sprint ¿En serio? Sí ¿En serio? O sea que tienen amigos De verdad Qué bueno No sabía eso No sé Yo tampoco ¿Quién es NET? En serio Busca Manuini De supervivencia Escolar De NET Sí Saldaba Nickelodeon Ese era Después estaba Drag y Josh Yo no vi Esas cosas ¿Drag y Josh? ¿Qué cosa mías? No, no veía ¿Qué veías en la tele? No, no veía Nickelodeon Cartoon Network O Disney O Disney O Disney CBC TV Bueno, ahí está Yo Disney no veía Tanto No, yo Disney no veía Yo veía Disney High School Musical Hatsaki Cody Hanna Montana No, series eran High School Musical No era serie Sí, pero está Era Películas Son tres películas Sí, pero atrás de eso Estaban Hanna Montana Pero era una serie Y eso se hizo una peli creo No, al revés No High serie Sí Ah, no era serie Peo No Qué lindo No coche Sí Pero había Los hechiceros de ¿Cómo era? Beverly Sí Beverly Beverly Place Beverly Place No, era Beverly Beverly Place No, era Beverly Los hechiceros Donde estaba Después de que más veía Encima es genial Porque viste que Disney Y así Bueno Y ahora vamos a mezclarle A Selena Gomez O sea La personita que hacía A Selena Gomez Y volvía Así aparecía Hanna Montana En su serie No, era Beverly De los hechiceros Y así Shakira Shakira y todo No, era Beverly No, era Beverly Waverly dice Clara Waverly 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 Play Que Shakira Estuvo en un episodio Shakira también Estuvo en un episodio Estoy contando Che Y se sale Pío así Hoy en día Lluvioso No 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 Ni en pedo Y si teníamos 20 Y eso si salíamos Sí Pero Hay frío ahí Acá Nuestra compañera Es joven todavía Pero ya está Bueno Ayer Yo llegué Cuando Qué sé yo 18 19 Llegué a salir Y después Me acuerdo bien Que salí así Re abrigada Y después En el boliche De ese calor Te empezás a sacar Todo Y después ya volvés Sin ninguno de tus abrigos Y vos estás así Yo no puedo creer Que salí la noche Más fría Sí La noche Más fría Yo ya llegué a salir En las noches Que nadie 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 por la calle Y yo por la calle Y yo por la calle Qué fanático Encima hacer fila Lo animábamos a mucho Yo ya estoy en ese Mundo Que si alguien me invita A su casa Hoy sí me voy Tipo así Tranqui Sentarme Y no hace nada Yo no Pero No quiero salir No quiero Claro A eso me refería Se sale hoy ¿Qué se hace? ¿Qué hay que ir a hacer Con la lluvia? ¿Qué hacían los 2000? Hola ¿Qué hacían los 2000 Con la lluvia? Orkut Orkut A cuchillo 2013 En otra comunidad Lo que me acuerdo De los 2000 Exactamente No sé qué año Pero habrá sido 2003 Por ahí Que bajaban La letra De las músicas Y nos imprimíamos Bastante Ay sí Eso ya es más nuevo ¿No? ¿Dentro del 2000 ¿Estás loco? No, claro Pero eso ya es Post 2010 Por ahí ya los flores Ah, no sé No sé No sé Tokio Hotel Tokio Hotel Tokio Hotel Che, pero un poco Si te gustaba airbag No, ¿de qué salía? ¿De qué salía? Lo de Orkut Y eso era Lo que estaban diciendo Lo que Las letras Las letras imprimían Las letras Sí, las letras Se imprimía Y se lo hagan No, yo hacía eso Tipo tenía todo en una carpeta Porque me copaban Yo también ¿Viste qué? Sí ¿Viste que tipo no era así Tan accesible Como ahora que entraba Y miraba Entonces yo buscaba Imprimía Y tenía todo así En una carpeta En una carpeta Así, así, pero Que vos pasabas Sí Oro Ay, se acuerdan Si así tenías así Descargado lo de las películas Y buscabas ¿Qué voy a ver? Sí, pero Estuvo así pesadísimo Mientras más grande Tu portas así Mejor Sí Sí, re Más capas luego Porque tenía más variedad Y toda la cosa ¿Qué discos se compraban En los 2000? ¿Se llegaban a comprar algo? Dentro de los 2000 A 2010 No importaba O sea De música real no Yo al menos no De música real ¿RBD no es real? Y no, pero RBD Puestaba Era O sea De artistas así Que la rompen ¿Entendés? Ah, yo tenía muchos heredados Nomás Pero ¿Pero te llegaste a comprar así uno? RBD nomás Yo me compré Me acuerdo Yo escuchaba de mañana R-Way Ese era el argentino Ese era el argentino Yo ese no llegué a ver El otro sí me gustaba más El mexicano ¿El mexicano? Sí R-Way Me quería no ir al concierto Cuando vino Yo me fui Yo era muy chica Yo era mi primer concierto en vivo Qué caro De RBD En serio Y yo me fui Lejísimo Cuando estaba así Obviamente me pasó Lejísimo Y así Donde me podía sentar Y me fui con mi fría La vieja ya era Ay no Roberta 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 era Ay Rom Le bancaba Le bancaba Y eso era lo de México La que me lo levantaba La lupita ¿Les viste a RBD en México? A ver Ah 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 ¿Ellos pico vinieron acá? Yo no sabía Qué fuerte relación De dónde él era Hay cosas que uno Hay que guardarse Para uno mismo A lupita no la aguantaba A lupita Estípida Porque era insípida Viste que la otra Tenía un personaje muy fuerte En los 2008 Llegaron Ah Me ambo Híjole 25 de abril En el estario defensor del Chaco O sea ¿Qué pasa? Yo por ejemplo Si me iba a ir a ese Tenía que bancar O sea No sé Alguien Mi mamá Mi papá Alguien tenía que bancar Estar ahí Y no había nadie No me iba a llevar Yo me acuerdo que era Mambrú lo que me hacía Lo que quería decir No a mí no me gustaba No a mí no me gustaba Mambrú lo que me hacía No me gustaba Ay ¿saben qué me acordé? Mambrú se fue a la guerra Estaba de moda también Ese peinadito Todito rodeto por tu cabeza ¿Rodito? Todito rodetito Ay en serio Me fue a su concierto Pero ellos fueron muy full Cuando pasaron Ellos vinieron de su mejor momento También acá También Ya muy después Ese fue mi segundo concierto Que me pedí Ya me pude ir Su primera vez Muy emotivo Fergie era lo máximo Lo máximo Y después tipo se separó De Black Eyed Peas Y explotó Rann Sí Era así Para que vean que yo puedo Sí Para que vean que yo puedo Yo me piché Porque la unión de todos Fuera la onda Black Eyed Peas Pero igual explotó Me copó igual ella Como solista La Yoko Ono de Black Eyed Peas La Yoko Ono La musa de Black Eyed Peas La Maya Montero de la oreja Supuestamente ella era fanática Viste que Black Eyed Peas No sé si yo pasó con ella O sin ella No, no Sin ella Es biquísimo Ella era una fanática Del grupo Y tipo groupie Por todas partes Estuvo para O sea groupie En el sentido de que Les perseguía en todas partes Y ahí logró Tipo Escúchenme cantar Qué loco Y entró Qué loca está Qué loca está la Feri Terminó también Persevera y triunfaraje Se fue a la puta Feri Creo que sigue divina Toda tocada Obvio porque en las edades Se casó Se divorció Sí, picó Sí, se divorció Ella ¿Cómo se llamaba a su marido? Puede ser Porque viste que ese tema Con la Kim Kardashian Y esos que estaban en sus videos La de Milf Y eso era ya la época De Feri así Perra revolucionada Basta Ya estoy grande Ya estoy en mi mejor momento Viste cuando toca a fondo La Taylor del momento La Taylor del momento Taylor era re Disney También No sé por qué Taylor era re Disney Y Justin Timberlake Britney Cristina Aguilera Todos salieron del Mickey Mouse Club Miley Cyrus Sí porque Selena Gomez Todo esto La diferencia para mí No más era que Bueno no Se va Se va Sí ellos actuaron en Disney Pero por ejemplo Los Jonas Brothers Fue creación también de Disney Pero ellos no actuaban en nada No pero Cam Rock Cam Rock Pues Siempre había Disney hacía Cocinado cosas ahí Con niños Formaban parte Algún tipo de producto Cocinaban cosas Con niños Y si el panera Y si En el buen sentido Walt Disney Se quiere Te juro Se quiere Walt Disney reviviendo Llegando hasta Paraguay Dale Sí Esa onda Y ustedes se acuerdan En nuestro país Estaba en esa época En los 2000 Había mucha ficción nacional Estaba González Versus Bonetti Papá del Corazón Papá del Corazón Todas Mucho malo Con Paraguay Maltese Y Daniel Pero era así Vi Papá del Corazón Papá del Corazón Qué malo que era Qué feo El que fue bueno Tipo ese Veíamos El vamos De él aguante Era lo único que había Entendé Para mí creo que estuvo bueno En serio fue González Versus Bonetti Ese pegó Ese pegó Eso no era que Tenía Segunda temporada No sé qué Paola Maltese Se me ha actuado González Versus Bonetti ¿Verdad? Sí me parece Con la mamá De Fío Migliore Sí Sí Ella era la mamá De alguien ahí Sí 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 Pero José Ayala Y eso También ¿Verdad? Los inicios Sombras de la noche Sí Me da miedo En serio Tienes que ver Ahora en YouTube Es muy creepy Sí Estaba bien hecho Boludo Para la época Sí Cuando José Ayala Le pillaron en vivo Que era todo falso ¿No se acuerdan? Que era falso Por favor Viste que ellos hacían así Tipo esa historia Normal que llegaban así Y era demasiado falso Pero de repente Ellos reactuaban Reactuaban luego Y de repente se cayó ¿Se le pilló? Sí No sé si eran los sábados ¿Qué era? No sé ¿Qué era? Markel 13 también estaba Decime cuál, cuál, cuál Es tu nombre Viejos encima Luego con respeto Ese pero era Markel 13 Sí Markel 13 Pero después condujo José Ayala Ese sí ya es para nosotros Sí Y viste así Nada que ver Pero la que te marcó Así tipo floriciendo En la onda ¿Verdad? Y después está Lori Anderson Sí Lori Lori es la máxima Hija Mis reinas Así a las tardes Tatetito también Vea Tatetito Perro y gato Ya te voy ¿Por qué no te gusta? No te gusta ¿Por qué no te gusta Con Tatetito? No sé, Tatetito no consumí realmente Yo le envidiaba a las que bailaban de fondo Bailaban de compases ¿No se acuerdan? No, yo no vi Yo no vi Yo no vi Ah, ¿y se acuerdan de Chicos y Chicas? Con Florin Sí, con Florencia Pero porque en mi casa también son todos Le amaba a Florencia Gismondi ¿Qué pasa con las chicas? Son dos viejos también Entonces un rico ¿Qué onda? Sí Por eso no me acuerdo Chicos y chicas Chicos y chicas Eso yo no me acuerdo Porque me acuerdo de Florencia Gismondi Y la batidora No te acuerdas, boludo Era un programa de Avante del Futuro ¿Cuál? Chicos y chicas Ah, chicos Y conducía ella Y tenía a su costado O sea, tenía tipo co-conductores ¿Verdad? Que eran tipo los más probos Y después Estaba al costado La barra era Y esto de pibitos Antes había más material que ahora Antes había más material que ahora Nacional, sí, realmente Y después se jugaban más los perros Se jugaban más que ahora Lo que pasa es que si hacemos ahora Va a ser igual a eso No sé si nos No y no evolucionamos No nos quedamos en el tiempo No nos quedamos Yo creo que nos quedamos en el tiempo No evolucionamos No Porque realmente hay así programas Que es la misma cosa que antes Flo Busca novio Ahora me hiciste acordar ¿De cuál? Flo Busca novio De Florencia Gismondi Ah ¿Te acuerdas? Eso yo no me acuerdo Sí 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 Yo me olvidé Eso que mucho Que le iba a hinchar Si me acordaba En su momento Basta Dios mío Después me acuerdo De un programa de modelo Que hacía Héctor Ramos También con el tipo América Tararán Tan Que estaban todas Ana Río Lilian Todita El que vos decís Es Ese no es American No sé qué No sé cómo se llamaba Pero ese Sí Pero ese era Era la agencia Lo de modelo Y Pero había un programa Que hacía Pelusa Seria Banks La que vos decís No Pero a ver Es America's next hot mother Es America's next hot mother Pero el programa Pelusa hacía un programa así re vintage ¿No? Entonces la hora del té Así se llamaba Basta No me acuerdo Sí Tenía un programa Me acuerdo La hora del té ¿Se acuerdan de Adela Mercado? Adela Mercado ¿No se acuerdan? No Sí Mi infancia más Menchi por ahí que Adela Mercado Sí Pegaba al programa Menchi Menchi pegaba Menchi lo que hacía también era buena onda O sea, su equipo lo pegaba ¿Se acuerdan del programa de Menchi? Que te pagaba tu cuenta Bob Sí De repente se lloraban todas Que muchas Que mucho material Pero en serio Sí Pero de verdad Pero el peor momento de Menchi para mí fue cuando hizo el programa Ese que le tenía que buscar al pariente Muy hardcore Gente que busca gente Ese ya no Ese no Ahí me perdió Menchi Sí Era tipo la señora Polo No sé qué es lo que le pasó Ah, ya sé En Argentina sigue habiendo esa clase de programa Sí Hay gente que busca gente Ahí en América se ve Hace siete años que no le ve Se perdió Luego no sé yo Sí Y ahora hay redes sociales ¿Por qué no tiene redes sociales? Ah, y decirle acá a su marido ¿Y no se acuerdan de Markel 13? Sí ¿El camionazo del 13 que te llevaba a tu casa Un camión de regalo Con José Ayala? No, ese no me acuerdo ¿O mezclé todo el Markel 13? Para mí que Markel 13 no era así Para mí que sí Bueno, pero José Ayala hizo también, ¿verdad? El camionazo había uno que José Ayala hacía Que te llevaba muchísimo regalo a tu casa Y ese era algo el camionazo Era que ganabas, no sé qué A mí me encantaba No sé por qué Re señora A mí me encantaba ver eso Re señora Nueve tenía y le encantó Vos dijiste camionazo Y se la meto me dio la del acto de lanta de Roque Así tipo ¿Cuánto? ¿Cuánto? Sí Vamos a hacer valles Vamos a hacer valles Dale ¿Se acuerdan de Ataque? Sí ¿Ataque? ¿Cuál es Ataque? Ataque ¿Cómo era que se llamaba? El ladrón este El número dos Ah, sí El programa Cachasquero Sí Eso marcó en todas partes Eso marcó en todos los lugares Siempre el gol me daba Un chiqui Y mi mamá le hacía, boludo Siempre le sonaba en la tele Ya, era el tema Mi mamá le hacía Te juro O sea, estaba en la tele Le sonaba Y ya, era Qué fuerte Alta producción tenía Acá no quiero vivir Era de Tenía la gente que bailaba atrás Sí Con todos los grupos Encima A veces hacían afuera En exteriores 150 mil ¿Viste el polideportivo de tu colegio? Era así su escenario Boludo Yo, mi viejo tenía una radio en Ayolas Y le llevó a él una vez Fue tipo famoso Le llevaba a Rueda Rodríguez Viste que animaban fiestas Sí Aquel guilombo se armó La gente friqueó Así tipo ¿Por qué? Y se volvió loca Claro Pero la movía Aquella celebridad hoy en día Digno a admirar No, ahora Olvídate Experto loso Por darle lugar a Hugo Hugo, ¿cómo no? No es Hugo ¿Qué? No es Rodríguez El número dos No me acuerdo Hugo Ese se llama No, el cabezón No, el cabezón es otro El cabezón es El cabezón es El corroco tu disc El cabezón es lo más No, es el morroco tuísimo Ricardo Rodríguez No, va ¿Qué? No estudiaron, ¿no? El cabezón es lo más El cabezón es lo más Hugo Javier Hugo Javier Hugo Javier Hugo Rodríguez ¿Cómo me dijiste yo? No, Rubén Rodríguez Dije antes Ah, hija mil Ricardo Rodríguez Ricardo Hasta ahora estaba en la radio Sí Esa fue mi institución de la mañana Todos los días En serio pega Simpático es Ricardo Rodríguez Ay Cuando me salí a ir al mercado del look en las horas de la madrugada La gente la escucha Su comentario es un medio fuerte Amo, amo, amo que sí Todavía Martini también ¿Qué pasó? Muy fuerte su comentario Para la época Sinceramente a veces En la radio de la mañana Ah, en serio Pero, o sea Lo le dijeron a los perros Ese bigote se respeta Y esa pelada también Sí Así que Hija mil Era el morro cotudísimo Morro cotudísimo El cabezón Perdón, pecle todo Amén que estábamos Todos estábamos en cualquiera Sí, sí, sí Nadie tenía nada Hija Pero sí había Mucho material en los 2000 En nuestra farándula Sí ¡Ataque, boluda! Ese me mató Y la época lo bailando Cuando arrancó también Que era bailando Pero un sueño conocía a Menchi Menchi, ¿te acordás? Ah, cierto Después tuvo él cantando El cance bailando de Menchi Tenía las escaleras así Al costado Yo me acuerdo Porque Menchi bajaba de ahí Y después se hizo bailando Qué linda Menchi Se hizo emocional llorar Y vos llorabas con Menchi Eso era la onda No Hija de facturar Menchi Porque te transmitía eso Y se acuerdan de Fatlala Que era su pianista Estaba al lado Basta Ay, no, me duele Bueno, no, no Vamos a cortar todavía Qué bueno a Menchi Qué bueno a Menchi No, hay alguien así No, un icon No existe No existe Así de la tele ¿Quién sería así? Nuestra Mirta Y nuestra Susana Por ejemplo Y nuestra Y Menchi Nuestra Mirta Menchi realmente Y Pelusa Rubinda No es muy buena onda Pero ella siempre La tuvo más como Susana Pero no sé También Pero Sí Esa es la primera Que me miró a la cabeza Sí Pelu y Pelu Pelu, sí Y después está Milvan A mi vida Que yo le amo A ver Se fue todito No, Milvan No se fue de la puta No No, no Miro o Ruter Y en todo ese proceso Salió Telecomio también Sí Ah, Telecomio también pegó Pegó Telecomio Sí, Clara Franco En su época Los compadres Dios mío Qué hermosa Clara Franco Sí Qué dios Iconic también Iconic también Realmente ¿Sabes qué se quedó haciendo Para mí? Es el de la pelea De Norita con Larisa Ah, sí Ah Ese En el bailando Sí Ah, una cosa también Que me parece muy de nosotros Es así Cualquier cosa que sucede O sea, en estos años nomás Ves el video ahora Y parece que fue allá A los 90 por ahí Sí No sé por qué se nos ve tanto así Y la Por el color y las imágenes Todo 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 La vestimenta Somos Eso parece Es muy loco Me caga O sea, me caga Pero me río otra vez Muy Viste las cuentas Ahora of context Sí Somos Sí, somos Sí, somos Bueno, los chinos Vamos ¿Qué? Sí No Nos vamos No puedo creer Yo me quería quedar todavía No, no podemos quedar más ¿A qué hora que empezaron? En serio La que llegó tarde Era sobre nosotros Y nosotros empezamos A las 6.50 O sea, que vos no nos ves Bueno Un momento redes Arroba el club de los 5 P Arroba el club de los 5 P Y bueno, pero arrancamos Todo primero Arroba Oscar Allá la vas Arroba Moscarda Ruth Arroba Luana Guión bajo Y es ¿Vimos? Arroba Andy Aguilera Bueno Y es el club de los 5 Chau Nos vamos Chau, chau 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 ¡Gracias!